Llevatela, llvatela, llvatela Llevatela, está toda la llave puesta, llvatela Estaba de tres hijos, estaba con su mujer Arriba de una moto, una BMW Yo les voy a pedir que la escuchen A Laura Moyano, que es una persona a la que yo admiro mucho Laurita Buen día a todos, la verdad que emocionada por la concurrencia Se logró presentar el proyecto de modificación de ley Que es lo primero El que anda arriba de una moto robada debe quedar preso ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡A gran corrections! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Ah, no, juremos!